Las autoridades informaron que en el Departamento de Córdoba han impuesto 1.023 comparendos a ciudadanos que infringieron la cuarentena decretada a nivel nacional desde la noche del pasado martes. A continuación, el número de sanciones por municipios. Lorica 100 sancionados, San Antero 14, San Bernardo del Viento 32, Cotorra 22, Canalete 1, Momil 5, Purísima 10, Sahagún 59, San Andrés de Sotavento 4, Chima 9, Chinú 12, Planeta Rica 49, Pueblo Nuevo 5, Buenavista 7, Tierra Alta 44, Valencia 16, Montelíbano 33, La Apartada 6, Ayapel 17 y San José de Uré 6. En el área metropolitana de Montería han sancionado a 572 ciudadanos, Montería 446, Cereté 82, Ciénaga de Oro 11, San Pelayo 20 y San Carlos 13. Quienes se han sorprendido fuera del aislamiento y no cumplan con ninguna de las excepciones estipuladas en el decreto promulgado por el gobierno pueden recibir una multa tipo 4 con base en el Código Nacional de Policía y Convivencia, la cual tiene un valor de 936.000 pesos. Además, podrían enfrentar sanciones judiciales con penas que van desde los 4 hasta los 8 años de prisión.